¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy premiado el Villarreal, que este año juega en primera división, en la primera Iberdrola. Entrega los premios Laura del Río. Chicas, al centro, por favor, gracias. ¡Enhorabuena a las premiadas, las que han podido venir y las que no! ¡Ahí está esa foto! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Azú! ¡Azú! Amén.